Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para dormir. Este es un espacio para calmar tu mente y relajar tu cuerpo. Te recomiendo que antes de nada te asegures de estar en un sitio tranquilo y si puede ser con la luz muy tenue o apagada. De esta forma, le enviarás a tu cerebro la señal de que es hora de ir a dormir y tiempo de desacelerar el ritmo. Después, acomódate sobre la cama y extiende tu cuerpo sobre el colchón. Cierra tus ojos y degusta este momento de absoluta calma que empieza justo aquí y ahora, en este pequeño rincón íntimo para descansar la mente y el cuerpo. Disfruta de la sensación de tener tu cuerpo tumbado sin tener que hacer nada más. No hay nada que hacer ni ningún sitio a donde ir. aquí te permites relajarte. Y para obtener una relajación más profunda y agradable, toma 5 respiraciones muy profundas, inspirando de manera sostenida por tu nariz y exhalando por tu boca lentamente. ¡Gracias! 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 Permite que todo tu cuerpo se oxigene bien. Y después comienza a relajar. Y a destensar todo tu rostro, dejándolo blando, sin ninguna expresión facial, eliminando el ceño fruncido de la frente, ablandando tus mejillas y relajando tu boca y mandíbula. Nota el alivio de tu rostro al hacerlo. Y así mismo sucede con el resto del cuerpo. Luego comienza a centrarte en tus hombros y relájalos. Después tus brazos. Tus manos. Tu pecho. Tu abdomen. Tu espalda. Tus caderas. Tus piernas. Y por último tus pies. Siente como cada músculo se deja caer sobre el colchón debido a la fuerza de gravedad. Y como la comodidad se extiende por cada parte del cuerpo. Desde los pies hasta tu cabeza y viceversa. Como una energía calmante que te serena y alivia. Y vas a ir empezando a escuchar el sonido de la lluvia. Visualiza cómo caen las gotas ahí afuera. Y lo agradable que se siente estar en la calidez de un hogar mientras escuchas llover de fondo. Escuchas el golpeteo acompasado contra el cristal. Puedes visualizar cómo se forman lentamente algunos charcos sobre las aceras de las calles. Cómo el reflejo de las farolas se iluminan en ellos. Y cómo los árboles y plantas se nutren con cada gota de agua. La lluvia trae paz en un hogar. Este es tu refugio. Y percibes la acogedora sensación de estar en casa escuchando la lluvia de fondo. Porque aquí te proteges de la intemperie. Si te fijas bien, cuando hablamos de una casa, esta palabra está profundamente relacionada con la palabra casar. Pues casar es la juntura de elementos y piezas. Nuestra casa es un espacio protegido por paredes y techo que se juntan y que nos dan calor y nos refugian. Sin embargo, importa aún más el aspecto anímico de la casa. Esa sensación que nos ampara, nos protege y nos cuida y que creamos nosotros mismos. Así pues, juntarse, tener ese sentimiento de reunión, de protección, de amparo, es muy eficaz para el alma porque crea espacios de calidez. No solo lo crean las paredes y el techo, sino las cosas más sencillas y cotidianas del día a día. En nuestro hogar podemos bajar la guardia. Reunirnos con nuestra verdadera esencia. Sentir la calidez de nuestras familias, de juntarnos con nuestros amigos o acariciar a nuestras mascotas. Encajamos con gusto el delicioso momento de tomar café por las mañanas o sentir la acogedora sensación de relajarnos justo como lo estamos haciendo ahora. Sin nada más que hacer. Disfrutando de lo bello de la sencillez. La casa es protección, sencillez, calidez. Y recibir y percibir esa bella sensación es una gran suerte y una gran sabiduría. Una vez, hace mucho tiempo, unos forasteros decidieron hacerle una visita a Heráclito. Heráclito era un filósofo griego profundamente sabio y reconocido ya en su época. Estas personas decidieron ir a buscarle porque sabían que era alguien a quien merecía la pena escuchar y tener en cuenta. Así que partieron en la búsqueda de su hogar para ver cómo era y conocerle en persona. Cuando llegaron a su casa, lo que encontraron fue a un hombre calentándose al lado de una estufa. Y aquellos forasteros se quedaron sorprendidos y parados sin saber qué hacer. Porque esperaban ver a Heráclito de una manera más especial, más extravagante, como el gran pensador sabio que en teoría era. Y sin embargo, se encontraron sencillamente con un hombre ya mayor sentado al lado de una estufa calentando sus manos. Y Heráclito, que era muy listo, al darse cuenta de sus miradas de extrañeza y quizás de sutil decepción en los rostros de sus visitantes, Inmediatamente les dijo, pasad, 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 que aquí también están presentes los dioses. Esta pequeña historia nos refleja que algo tan sencillo como estar relajándose junto a una estufa sin nada que hacer La sabiduría y la belleza habitan también en el reconocimiento de estas acciones tan simples y cotidianas. Y prestar atención a esto es una suerte. Así pues, te vuelves consciente de este momento tan tuyo. Tan sencillo y a la vez tan mágico, en donde sientes la calidez de tu hogar y la suerte de tener estos minutos para relajarte. Para permitir que tu mente, tu espíritu y tu cuerpo descansen pacíficamente con la agradable lluvia de fondo. Reconociendo esa lluvia como un don para la Tierra y para cada ser que habita en el planeta. Y te concedes con amabilidad estos minutos para ti. Reconociendo esa lluvia como un don para la Tierra y 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 para la Tierra. Reconociendo esa lluvia como un don para la Tierra y para la Tierra y para la Tierra y para la Tierra y para la Tierra. Reconociendo esa lluvia como un don para la Tierra y para la Tierra. Simplemente disfrutando de este momento de calma y tranquilidad. Reconociendo esa lluvia como un don para la Tierra y para la Tierra y para la Tierra. Reconociendo esa lluvia como un don para la Tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.